Pará, Pablo Pablito Vení que estoy en vivo Vení que estoy en vivo Bien, bueno Y llegué ahí con la gente Bueno Pablo, ¿cómo andás? Bien, bien, contento ¿Qué te dejó el discurso este de Cristina, la presentación del libro? Me quedé con un poco de gana, ¿no? Uno sabía que venía a la presentación de un libro, tal vez el espíritu militante hace que espera escuchar esa cantidad de minutos y minutos donde verdaderamente vierte sobre nosotros una cantidad de conocimientos como ella solo sabe hacer conocimientos por experiencia y por estudio también, pero bueno es un puntapié, primero a nosotros que la queremos y la recordamos también lo que queremos es volver a verla verla también tan fuerte más allá de los momentos negativos y los embistes que sufre constantemente así que constatar de que la vemos con excelente salud y tan fuerte como siempre, eso nos pone muy alegres, después bueno imaginamos que este es el comienzo de una larga espera hasta la fecha indicada así que esperemos que se dé como nosotros esperamos como ella quiere también, ¿no? pero bueno su gente, su militancia sus compañeros y sus compañeras la van a... ¿O fue conmovedor afuera la cantidad de gente? Sí, realmente realmente y con un amor extraordinario, ¿no? o sea, con un amor profundo verdadero creo que la gente que hoy está acá la quiere de verdad sabe y le agradece todo lo que ella hizo por nosotros y también de alguna forma la compromete a lo que hay por hacer así que bueno nada, esperemos que las cosas salgan como los militantes quieren Pablo, la última tres años y medio del gobierno de Macri ¿vos creías que iba a ser tan intenso el actual presidente de la república? digo, intenso en estas políticas de quitar derechos a los más vulnerables y que solamente gobierne para unos pocos Sí, definitivamente bueno, qué sé yo por ahí hay algunos videos ¿no? de año 2014, 2015 hablando no anticipando como el oráculo absolutamente nada simplemente entendiendo que un representante de un digamos de un punto de vista político conservador liberal viene a a llevar adelante este tipo de medidas y este tipo de políticas bueno la verdad que ha tenido éxito en la implementación de ese tipo de medidas lamentablemente esa implementación lo que trae como consecuencia es el hambre del pueblo así que bueno sí, lo veía lo veía y lo vemos y lo seguiremos viendo lamentablemente ¿qué te generó Pablo ver el video cuando fui a entrevistar a Luis Majul? yo lo cité a vos porque él te citó a vos sí, yo lo vi todo encapuchado toda esa situación sí me dio un poco de pena la verdad la verdad que bueno vos tenés mucha pasión mucho ímpetu y muchas veces sacás cosas muy interesantes en la gente sin embargo a mí que yo trato de no digamos de no guardar el odio dentro mío me da un poco de pena ver a alguien teniendo que salir de su lugar de trabajo oculto ocultándose en general sé que lo hace en realidad lo hace bastante seguido que es casi una forma de hacerlo y me da un poco de pena que digamos que por por una cuestión tal vez ideológica tal vez de convencimiento político y también de mercantilismo tenga que ocultarse de esa forma pero bueno no importa haya él y yo aquí hablando con vos en muy buenos términos y disfrutando de algo tan tan maravilloso con mi hija con mi familia con mis amigos y mis compañeros que sé que si en algún momento me caigo me van a dar una mano para levantarme Pablo te quiero compañero gracias 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 muy bien fantástica la palabra estamos en vivo ¿estuvimos siempre en vivo? muy bien Pablo como lo quiero lo quiero a Pablo ¿eh? y ahora ¿qué hacemos? vení a ver vení vamos a ver si podemos dar la vuelta por acá vení 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 como lo quiero a Pablo compañera ¿cómo estás? mi amor ¿todo bien? como te amo gracias mi amor gracias vení 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 Gracias.